Ante el reclamo de vecinos de algunas colonias por el supuesto anuncio de las autoridades del cobro de la pavimentación, el alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, desmintió las versiones y dijo que este programa no se ha aplicado y mucho menos se trata del cobro alguno para la ciudadanía. Detalló que en otras ciudades, empresas cementeras llevan a cabo programas similares y opcionales de pago, toda vez que en Cancún, por ejemplo, se llevan a cabo obras, pero sin cobro alguno para las familias. Nadie lo está cobrando, toda nuestra obra pública es obviamente un beneficio de gobierno a los ciudadanos, lo que es un programa específico, hay muchos programas, los pueden tomar o no, hay cosas que el ayuntamiento pone a disposición como una oferta ágil, más barata, en ese sentido hay un programa que no lo inventamos en Cancún, lo trae CEMEX con la Secretaría de Hacienda y con otras dependencias, en donde el ciudadano pone una parte y quiere tener, pues tiene calles de concreto muy bonitas, perfectas o imperfectas, y en ese programa yo las quiero tener de concreto hidráulico, todavía el ayuntamiento no las ha planeado para este año, para el otro, y quisiéramos participar o en los interiores. El alcalde manifestó que de ninguna manera se intenta el cobro de la pavimentación a la ciudadanía, y en ese sentido la información vertida ha sido distinta a la que ha emitido el propio gobierno, a su vez resaltó que en algunas zonas privadas la posibilidad de pavimentar con este tipo de programas ha funcionado. Hay muchos fraccionamientos que son formas condominales pero horizontales, no verticales, entonces el ayuntamiento ahí no tiene la obligación, nunca va a entrar a reparar esa calle, porque es una forma de propiedad privada, entonces los vecinos nos juntamos y decimos, a ver, ayuntamiento apóyanos con esto, y se hace el programa con concreto hidráulico, pero enfáticamente se les dice, no hay ninguna obra en el ayuntamiento que sea condicionada o que se esté cobrando. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.